La voz nos hace aparecer. La voz es una extensión del cuerpo y esta es una postura trans. Mi voz es mi resistencia. Cuando yo hablo, me convierto en sirena. Esta sirena que seduce, esta sirena que abraza, esta sirena que guía y esta sirena que lo que quiere es que aquellos que la escuchan pierdan la razón y transitar al sentir. Al siento, luego soy. Ya basta de que estén lucrando con nuestro dolor. Y eso es muy, muy clave para poder pensar otros procesos feministas, pensar desde el dolor común y obviamente de manera interseccional. Bueno, uno de los proyectos que yo tengo ahora es un proyecto que se llama Archiva Transmariquita de Literatura Infantil y Juvenil, que es una archiva que yo he venido construyendo a lo largo de tres años, en la cual pues lo que he hecho es rastrear libros dirigidos a la infancia y a la juventud que estén atravesados por diversos espacios de residencia. El cubreboquitas azul que no quería tapar boquitas. Lía a la novia sirena. Nosotros hemos sido silenciados por años, por eso no nos gusta que nos tapen. Nos han quitado la voz, la posibilidad de hablar y ser escuchados. Cubreboquitas, ya no queremos que nos tapes más. No es lo mismo que cubrir. Cubrámonos con ternura y amor nuestras boquitas. Nos necesitamos. Que en tiempos de cubrebocas, solo la poesía nos descubra.